Santo Evangelio, lunes 29 de julio de 2019 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27 Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María para consolarlas. Así que oyó Marta que llegaba a Jesús, salió a su encuentro. Mientras que María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero yo sé que Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta le respondió, Sé que resucitará cuando la resurrección, el último día. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le contestó, Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23